Alberto Escobar y Juan Arcila fueron dos visionarios que hace más de 50 años fueron capaces de ver que si se juntaban tenían una mayor capacidad de negociación, que la asociatividad era muy poderosa, eso dio origen a lo que hoy es Coimpresores de Colombia y aquí en Negocios en tu Mundo les vamos a contar esta historia. Jesús Torres es el gerente actual de esta cooperativa y nos va a contar sobre el inicio. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación y contarles una cooperativa que nació por una iniciativa de negociación y hoy tenemos cobertura a nivel nacional y con unas unidades de negocio y desarrollo sostenible. Vamos a contar algo de ese comienzo, esa historia de Alberto y de Juan, ese par de visionarios. Sí Juan Carlos, la cooperativa nace a raíz de una idea de negocio de Alberto Escobar y de Juan Arcila, dos empresarios del sector de artes gráficas que buscando poder de negociación, poder tener calidad y cantidad de suministro de papel para sus procesos de impresión. Desde ya hace más de 50 años surgió la idea de montar una cooperativa y para eso invitaron a otros 28 empresarios y empezaron a liderar un proceso de trabajo de decir cómo llegarle a los productores de papel para que les dieran oportunidades de negocio, obtener mejores precios y tratar de tener unos procesos productivos más económicos que pudieran poner a disposición del mercado creciente de artes gráficas. Vamos a contar entonces Jesús lo que es hoy Coimpresores de Colombia y como usted lo decía con una cobertura que ya está en diferentes ciudades en un país como Colombia. Juan, durante 50 años Coimpresores de Colombia ha ido trabajando pensando siempre cómo crecer y cómo desarrollar el mercado, cómo acomodarse a los retos cambiantes, cómo acomodarse al consumo permanente del papel en cada uno de los diferentes procesos que hay como son publicomerciales, revistas, materiales de empaque y para eso ha contado con el apoyo de empresarios del sector que han permanecido durante estos 50 años al interior del negocio. Hemos vivido los cambios que ha sufrido la economía, hemos estado avante a cada uno de los retos que nos ha dado el sector económico donde vemos que cada día ha habido decrecimiento en el consumo, cambios en los temas de la forma como se hacen las cosas en los medios empresos reemplazados hoy en día por los medios digitales. Entonces no hemos sido ajenos a ese cambio de los hábitos de consumo, hemos ido innovando y desarrollando diferentes modelos de trabajo y partimos de una cooperativa que nació en Antioquia y hoy somos una cooperativa a nivel nacional que cuenta con más de 67 empresarios del sector de artes gráficas que desarrollan los diferentes procesos que consumimos hoy en el sector público comercial y de materiales de empaque y hemos ido desarrollando diferentes procesos de comercialización, unidades de negocio que nos han dado la oportunidad de convertirnos en un proveedor integral para el sector de las artes gráficas. Hablemos aquí de un tema que nos llama muchísimo la atención y es cómo se hace una economía circular, cómo se toman muchos de esos materiales que antes eran desechos y que de pronto se han dado al planeta y hoy se convierten en insumos productivos para otras cosas. Qué bueno que contemos sobre esos procesos. Bueno Juan, una de las partes importantes de la función social de la cooperativa es mirar qué pasa con los residuos sólidos. Nosotros venimos de unos procesos donde convertimos la pulpa de madera en papel y que de una u otra forma siempre ha habido la tendencia que no son muy amigables con el medio ambiente. Hoy somos conscientes en la cooperativa de que nuestros productos principales para la comercialización vienen de bosques renovables producidos o cultivados específicamente para los procesos de producción de papel. Nosotros introducimos esos papeles al mercado, al sector de artes gráficas y desarrollamos la línea de residuos sólidos, buscando un proceso de economía circular, que los desechos que salen de cada una de las actividades o producción de artes gráficas sean recogidos nuevamente y ponerlos a disposición de actividades secundarias como son la fabricación de papeles higiénicos, toallas sanitarias y demás, que en el país hay muy buena oferta de eso. Entonces, hemos hecho alianza con nuestros asociados y con otras empresas del sector donde nosotros les recogemos esos residuos que son muy apetecidos porque son residuos sólidos que no salen a la calle, no tienen ningún tipo de contaminación, hacemos un proceso de compactación y los vendemos a los molinos que fabrican papel. Hasta el momento de lo que hace que la línea está funcionando, hemos logrado recuperar alrededor de 7.900 toneladas de papel recicable que han ingresado nuevamente a la cadena productiva y no se han convertido ni basura ni rellenos sanitarios. Adicionalmente, somos responsables de recogerle todas las planchas litográficas que utilizan los excedentes de las láminas de tinta y así contribuimos a la conservación del medio ambiente y que no haya más contaminación. Y en esta parte final, Jesús, me parece que es importante que contemos que Coempresores de Colombia ya tiene una hija, que es Ecocrea, una compañía que nace de acá de la cooperativa pero que además está impactando muy positivamente el medio ambiente. ¿Cómo es eso? Sí, Juan Carlos, tenemos una hija que se llama Ecocrea y es una empresa que nace a partir de la necesidad de ser responsables con el medio ambiente y el consumo sostenible. Es una línea que produce y comercializa empaques sostenibles con el medio ambiente. ¿A dónde queremos impactar con Ecocrea? Esta empresa nació en el año 2011, venimos desarrollando una serie de productos y es generar empaques para el consumo de alimentos y transporte de alimentos que históricamente se ha manejado en plástico y en PET. Hoy queremos manejarlos a nivel de productos biodegradables que son biodegradables, son amigables con el medio ambiente. Además sirven como un canal de comunicación de las empresas que utilizan los vasos porque pueden ser personalizados con la marca de las compañías y eso nos ayuda a hacer un vehículo publicitario al interior de cada una de estas compañías. Ecocrea es un negocio de futuro, es un negocio que está desarrollando actividades sostenibles y queremos impactar ese sector de consumo, de empaques, de un solo uso como son las botellas plásticas, los vasos plásticos y nosotros migrar el mercado a vasos de papel. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo. Ok, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, estamos atentos para lo que ustedes puedan ser y queremos seguir trabajando en pro del desarrollo de los negocios. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.